Estamos tratando la ley de fortalecimiento de lucha contra el contrabando. Tiene dos objetivos. Primero, el de fortalecer las Fuerzas Armadas y la Policía para que el trabajo que llevan adelante sea efectivo. Además, se va a facilitar en defensa propia la utilización de armas de fuego. Pero, por otra parte, se están endureciendo los delitos tipificados dentro del Código Penal con más sanciones. Considero que es una norma de puro derecho y que va a facilitar que la aduana y las otras entidades del Estado, como la Policía, el Ejército, como también el Ministerio Público, trabajen de manera coordinada.